Oigan, Ana María Alvarado, Ana María Alvarado, fíjate que fue a Televisa, le pasó lo que a mí, es que para cobrar en Televisa en Buena Onda, híjole. ¿Y qué, 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 qué trabajo hizo Televisa? ¿Te acuerdas que fue a sustituir a Marta, no, a Pepillo? En Compermiso. Pues fue con Chanik, ¿te acuerdas que era Chanik y ella? Sí. En Compermiso, y pues fue a cobrar eso, creo que fueron dos, dos veces, ¿no? Se me hace, creo que fue dos veces. Pues, pues, total, que si la verdad para cobrar en Televisa está, es todo un proceso, la burocracia, no, 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 sí es de locura, ¿eh? Sí es de locura, yo te lo digo porque me pasó, ¿te acuerdas, no? Sí, pero lo curioso es que ahí van, o sea, es democrática la cosa porque van los consagrados y los no consagrados y se forman en la fila, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, yo sé por amigos que tengo que imagen no es tan burocrático. Ya te lo mandan, te lo depositan en tu cuenta. Pues más modernos. Oye, pues en todos los trabajos te lo depositan en tu cuenta, no manches. Pues en los trabajos, tú entras, por ejemplo, a trabajar a cualquier empresa ahorita y ya el viernes te pagan. Pero no lo ves físico, lo ves reflejado en tu... Rapidito, o sea, ya para el viernes te pagan. Acá... Por sindicato ha de ser, ¿no? Uy, no, 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 no. No quieren correr a todas las secretarias que tienen. No creo. Sí, en eso sí, a ver, yo sé que en Televisa nos oyen a veces algunas personas que tienen poder. Hagan algo. No por mí. Emilio, Emilio, haz algo. Oye, no, no por mí porque yo ni trabajo ahí, pero por los demás porque en serio la pobre Anita dice que casi le pidieron la vacuna del perro. Del perro. Casi, casi le... Ya te reconciliaste con Maxine. Entonces ahora sí cobras. No te pagamos. Luz verde. Oye, pues mira, dijo que ella no entraría a la casa de los famosos. Lo ve muy complicado dejar un trabajo como en el caso de Laura Bosso, ¿no? Dice, Laura Bosso iba por una semana, luego dos, luego terminó tres meses, ¿no? Entonces dice... Y luego cuando volvió, ¿qué le pasó? Pues que se le comieron el mandado. Exacto. Rocío Sánchez a su hora. Entonces dice Anita que ella prefiere mejor cuidar su chamba, ¿no? Claro. Mejor cuida su trabajo y no falta. Dice que lo que más le duele del proceso que ha vivido con la tía Maxine, pues ha sido que pasó a ser de la Anita la más bonita y la más queridita y la más amada a la desconocida. O sea, dice, se siente horrible que después de 32 años diga casi casi ni la conozco. No, y esas últimas semanas ahí sentada como si fuera un mueble que nadie la pelaba deben haber sido pues muy tristes. Muy dolorosas. Sí, y se siente muy feo cuando te aplican la ley del hielo. Porque está bien, esto es una chamba y lo que quieran, pero... Pero... No se vale, no se vale. Si la querían correr... Pero ahí entra el ser humano. No la querían correr, como dice la Trevi, no querías lastimarme, me querías matar. Querían que ella renunciara. Sí, eso es lo que querían. Y le hicieron la vida de cuadros para que eso sucediera. Como no lo consiguieron, pues... Y dice que tal vez, por eso fue la encuesta que hicimos, que tal vez en algún momento... Esto lo dijo Ana María para los que están ahí de incrédulos. Que tal vez en algún momento, no ahorita porque hay un proceso legal, pero tal vez con el tiempo la amistad se pueda restablecer. O sea, en pocas palabras, págame y luego... Y luego ya hablamos. Y luego vemos. Y luego ya nos vamos a comer un... A tomar un cafecito al Sambors. Ándale. Unos molletes. Unos molletes. Ay, sí me antojaron. Unos molletes. Qué rico, pues ya casito, ya casito. Y luego dice, no le quiero quitar dinero. Eso es lo que también dijo Ana María. Dice, es que no le estoy... Porque dice que hay mucha gente que le escribe... La quieres quitar el dinero a Maxín. La quieres dejar en la ruina, Anita. ¿Qué pasó? Dicen, ni estoy... Dicen, ni estoy pidiendo 100 millones. Estoy pidiendo lo justo. Estoy pidiendo... No estoy queriéndole quitar su dinero. Estoy pidiendo lo que me corresponde. Ajá. Porque esto es un trabajo, ¿no? Y yo trabajé estos años, ¿no? Este... Y entonces dice que no se está ensañando. O sea, si el juez le dice, ¿sabes qué? Es tanto o es nada. Y ella va a decir, ok, está bien. Pero ya ha dicho por un juez. La autoridad máxima de este caso. Eso es lo que ella está esperando. Dice que es una pena todo lo que ha pasado. Y que no es en contra ni de Maxín, ni de sus excompañeros. Porque le preguntaban sobre sus excompañeros. Dice, yo contra ellos no voy a tener nada, nada en contra. Qué bueno que es un programa exitoso. Es un programa importante en la historia de la radio en México. Qué bueno que tengan trabajo. Qué bueno que estén ahí. Y nada más. Como siempre, dándonos cátedra, la neta, de un buen comportamiento. Sí, hombre, Anita. Es ejemplo del buen estar y del buen saber. Es que pasan semanas y no pierde la postura. Y eso quiere decir que la postura es real. Porque no se descontrola, no se descoloca. Y no ha hablado mal de Maxín. ¿Te acuerdas que yo decía, por ejemplo, cuando un conductor se fue de primera mano, ¿no? Y yo lo que decía era, su discurso suena que se va a tambalear y que en tres semanas va a hablar mal de todo el equipo. ¿Cómo pasó? Y pasó. O sea, y no es porque sea monividente. Porque llevamos tantos años analizando las notas que escuchamos los discursos y ya sabemos lo que viene. Entonces, en el caso de Ana María, su discurso ha sido el mismo. Correcto, educado, frontal. Ajá. Pero, pero muy bien. Feliz Día de las Madres, Anita. ¿Sí tiene hijos? Sí. Ah, pues feliz Día de las Madres. Dos. Dos. Dos varones. Oh, pues mucha felicidad. Sí, sí, sí. Anita dando cátedra de decencia. Dice muy, muy lo valgo. Claro. Ok, bueno. Bueno, ya está. La encuesta. Bueno, la encuesta queda exactamente igual. ¿Crees que Maxime y Anita Alvarado algún día volverán a ser amigas? Pues primero págame y a lo mejor sí. 94% dice que no. 6% dice sí. 2.200 votos. Oye, no sabes lo que está por venir en la segunda hora. No, no sé. Patty, Merry Christmas. Patty, Navidad. Acusa Telemundo de lo peor. Esto ya se va a poner muy mal. Luego negaron a Silvia Navarro. Sí. Regresamos en dos minutos. Claro. Volvemos. Gracias.